Seguimos aquí con esta bella sección de 60 días para perder y bueno, ahora tenemos un tip de uno de nuestro fisioterapeuta que les puede servir muchísimo allá en casita para poder levantar cosas pesadas cuando de repente tenemos que levantar por ejemplo el garrafón de agua o algún objeto en casa que nos pudiera lastimar. ¿Cómo podemos hacerlo para no provocar alguna lesión en nuestra columna? Vamos a descubrirlo. En los tips de SportMed el día de hoy vamos a ver cómo cargar un garrafón. Primero se tienen que doblar un poco las rodillas, lo suficiente dependiendo de la persona. Tomamos el peso, se fijan aquí la columna está alineada, bajamos un poco más, ladeamos el garrafón un poco y cargamos hacia el pecho. Y aquí ya lo podemos trasladar para evitar el estar de lado o el estar cargando el garrafón en el hombro y esto nos va a ayudar mucho a evitar lesiones en la columna. Ahí está. ¡Pasilísimo! Ay, pero yo lo levanto así con una sola mano. Con una manita, ¿verdad? Pues vacío, cómo no. Cálmate, cálmate. Vacío, cómo no. De pasillo. A ver, enséñanos el pote. Llena, no. Muéstralo. Vamos a... No, no, son muy tóxicas las mujeres. No, no. Vamos a... Vamos al juego de preguntas con Jenny. Así es, Jenny. Te voy a lanzar una pregunta y tú me vas a decir qué situación, en qué situación te has sentido así, no solamente en el concurso, sino también en cualquier etapa de tu vida, ¿sale? Obviamente aquí son respuestas rápidas, concisas y a la velocidad prudente. De la luz. A la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. ¡Comenzamos! Tres, dos, uno. Frustración. En el ejercicio. Pérdida. Ay, no, pues... Familiar. Impotencia. Vamos al ejercicio. Resignación. Ay, pues... A la vida. Engaño. Ninguno. Ninguno. Sueño más grande. Pues ahorita, este... Llegar a mi peso ideal. Qué bueno. Muy bien, ha sido fácil y sencillo, Jenny. Ya me andabas sudando. Buenas respuestas. Ya andabas sudando. Yo también. Yo aumentando el nivel de nerviosismo. Es que lo valen ya, nos ponen jaque a todos, ¿verdad? Con esa esperanza. No, y en serio que sí conocemos. Ya la conocemos, Jenny. Ya sabemos cómo es esta niña. Sí. Oye. Pero ya viste que fue muy sencillo. Y fíjense que vamos a terminar nuestro bloque agradeciéndote, mi querida Jenny. Queremos desearte lo mejor y queremos también aprovechar para invitar al público a que ustedes también den este paso a este mejor estilo de vida. ¿Cómo lo podemos lograr, mi querida Alexa? Así es, pues no esperes más para dar el primer paso hacia tu bienestar integral. Entrena conciencia, es un equipo multidisciplinario de profesionales especializados en potenciar tu rendimiento humano. Vive este innovador y completo sistema de entrenamiento basado en el principio del movimiento. Verás que serás más rápido, más fuerte y, por supuesto, con una mejor condición física. ¿Cómo puedes lograrlo? Las sesiones pueden ser de entrenamiento grupal o personal, pero además están asistidas por valoración médica, pruebas físicas, asesoramiento nutricional y emocional para que Entrena conciencia y tú caminen de la mano para alcanzar tus objetivos. Visita Entrena conciencia en Boulevard de Nayarit justo número 2 a un minutito del Tigre Club de Golf. Por supuesto, síguelos en Facebook como Entrena conciencia Vallarta o también puedes contactarlos al número de WhatsApp 322-188-0427. Entrena conciencia, no brain, no gain.